Esto no es vida Y a mi amor se me fue Es un martirio En mi soledad Siento Que la vida se me está acabando Me estoy muriendo Poco a poco de dolor Diosito santo No me dejes morir Has visto el milagro Que te voy a pedir Dame licencia De volver a mirarla De estrecharla en mis brazos De besar su frente Por última vez De ser De estar en mis brazos De ser en mis brazos Amén Amén Amén